Buenas tardes de nuevo, colegio. Dentro de mi turno, quiero que la secretaria lea, si es posible, para volver y rememorar de qué es que se va a declarar el año. Antes le hago, ¿tá? Que es declarar el año 2023 como el año del avance comunitario y la cultura. ¿Ustedes están ojiendo? El avance comunitario y la cultura. Oigan bien, yo creo que en esta gestión se ha presentado el mayor estancamiento de lo que puede ser el avance comunitario y de desarrollo, de lo que sea. Oigan, yo creo que este debiera ser declarado el año de la sepultura definitiva del presupuesto participativo. Eso sí debiera ser el año declarado, el año de la sepultura del presupuesto participativo. Una herramienta incluida en dos leyes, en dos leyes independientes. Está incluido también, tiene su ley propia y también está incluido en la ley, en la ley municipal. Todavía esta gestión no ha completado, en tres años que tienen, no ha completado cinco obras del presupuesto participativo. Y creo que las cinco que se aprobaron aquí el año pasado tampoco fueron ejecutadas. No fueron ejecutadas. Entonces, la principal herramienta de participación de las comunidades y de los comunitarios es el presupuesto participativo. No hay una más importante. Y esta gestión la acaba de sepultar y la ha sepultado. Porque tiene 25 millones incluidos en el presupuesto de este año. Y ni siquiera han sido capaces, ni siquiera han sido capaces también sus funcionarios y sus técnicos de identificar cuáles obras son. No sé quién la tiene identificada. Y creo que declarar ese año, yo creo que si los honorables regidores presentes aquí se respetaran, no aprobaran esa defensa. Porque es todo lo contrario. Yo creo que el peor daño que se le ha hecho a la parte comunitaria para hablar de avance y de desarrollo se lo ha hecho esta gestión. Que ha sepultado el presupuesto participativo. Es la principal herramienta de desarrollo de las comunidades de nuestro barrio. Así que eso lo dejo. Porque yo no voy a votar para que ese año se declare. Se puede declarar de cualquier otra cosa. Pero para que se declare el desarrollo de lo comunitario. Donde se ha sepultado todo. Donde no se ha hecho nada. Ha sido la gestión que más dinero ha manejado por años presupuestarios. Aquí todavía en ningún año se habían ejecutado 2.000 millones de pesos. Y esta gestión lo ha ejecutado y no ha podido hacer una obra de presupuesto participativo. Y el presupuesto para el año que viene es de 2.200 millones de pesos. Y solamente hay consignados 25 millones de pesos. Ustedes saben, honorables regidores, lo que son 25 millones de pesos. Menos del 1% del presupuesto que se va a ejecutar. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Que se vaya a ejecutar en el presupuesto. Y son las únicas obras presupuestadas. Son las únicas. No hay más. Menos del 1%. Entonces, donde se esté sepultando, yo creo que el que se respete aquí no puede votar para que este año se declare que el desarrollo comunitario. ¿Desarrollo comunitario de qué? Y yo no voy a votar por eso. Porque aquí se sepultó el presupuesto participativo. Muchas gracias. Gracias, compañero.